Tras los exámenes periciales desarrollados, el Ministerio Público informó que los restos exhumados del Cementerio Celestial de la Paz corresponderían al Teniente Jorge Clavijo, acusado del asesinato de la periodista Anali Huaycho en 2013. El fiscal general Juan Lanchipa explicó que tras la exhumación de los restos a finales de septiembre, se ejecutaron análisis en áreas como tanología, antropología, criminalística y huello gráfica. Mediante criminalística, huellografía, producto del cortejo huellográfico, se ha establecido la identificación positiva entre la necrodactilia del dedo pulgar derecho obtenida de la mano del cadáver y el dactilograma del dedo pulgar derecho cursante en la tarjeta prontuario en consulta y en custodia del CEGIP. Concluyendo, que las mismas pertenecen a la identidad física del señor Jorge Raúl Clavijo Obando, con carnet de identidad 4768-466-La Paz. De forma concluyente, a través de genética forense, se ha llegado a los siguientes resultados. 1. Los restos cadavéricos de Jorge Clavijo Obando determinan, como padre biológico del menor, Carlos Luis Clavijo Huaycho. 2. Los restos cadavéricos pertenecen a la misma línea paterna. 3. Los restos cadavéricos pertenecen a la misma línea materna. En resumen, podemos concluir de forma inobjetable y con absoluta certeza técnica y científica, que a través de la huellografía y genética forense, los restos cadavéricos exhumados pertenecen al señor Jorge Raúl Clavijo Obando. 2. Hemos concluido con la información de que sí pertenecen estos restos al señor Jorge Clavijo y el caso ha quedado cerrado con esto. Todo el trabajo se realizó en más de tres semanas. Luego de la exhumación de los restos, el pasado 25 de septiembre, Clavijo fue acusado de asesinar con 15 puñaladas a la periodista Nali Huaycho el 2013. Días después del hecho, su cuerpo fue hallado colgado en un árbol en la Asunta, en la ciudad de La Paz. Clavijo